Buenos días a todos y todas. Les deseamos llegar el saludo del Ministerio de Educación y de la Dirección de Gestión Escolar. Asimismo agradecemos la participación de las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Junín y Pasco. El día de hoy brindaremos las orientaciones generales para la implementación y seguimiento del bloque intermedio de la Semana de Gestión del Año Escolar 2024. Contaremos con la ponencia de la especialista de la Dirección de Gestión Escolar, Lisbo Carcaja, para luego tener una pausa y continuar con la extensión de las consultas que ustedes deseen formular. Para ello contarán con el chat de esta plataforma para incorporar sus preguntas. Les pedimos que, por favor, al momento de incorporar sus preguntas indiquen la ujera a la que pertenecen, el nombre y apellido y la consulta que deseen realizar. Esto es muy importante para efectos de poder registrar adecuadamente las preguntas que formulen. También les comentamos que se compartirá en el chat de esta plataforma el enlace para que puedan registrar su asistencia. Y también que, con posterioridad, durante el transcurso de esta sesión, se va a incorporar el enlace de la encuesta de satisfacción para que luego de completarla puedan descargar la presentación que Liz estará compartiendo el día de hoy, así como otros materiales que ella mencione durante la exposición del día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, le doy el pase a Liz para que pueda iniciar con la exposición. Adelante, Liz. Muy buenos días con todos. Una vez más, darle la bienvenida a esta macrocentro que en las regiones de CUNIN, Juan Cabelica, PASCO, nos acompañan esta mañana. Entonces, vamos a pasar a compartir la presentación con el tema que corresponde el día de hoy. Semana, algo que venimos trabajando desde la Dirección de Gestión Escolar. Estos espacios brindan la oportunidad en que la comunidad educativa se mire cómo van esos pasos, esas actividades y acciones que desarrollan a lo largo del año. Entonces, en este segundo bloque de semanas de gestión, justamente vamos a ir viendo cuáles son esas temáticas que vamos a tener que ir revisando con miras a mejorar la gestión escolar de institución educativa. Es bueno situarnos en qué momento del año estamos, ¿no? Según lo establecido en la resolución ministerial 153, los bloques de semanas de gestión son tres. Vamos a trabajar con todas estas orientaciones y precisiones en relación a este bloque intermedio. El bloque intermedio que inicia la última semana de julio y concluye la primera semana de agosto. Es importante en esta línea de tiempo establecer que como Ministerio de Educación estamos previendo el tiempo necesario para que la escuela tenga la posibilidad de planificar, pero sobre todo todo, la UGEL tenga la posibilidad de recepcionar esas hojas de ruta para luego también establecer y organizar sus acciones de monitoreo y acompañamiento. Como les había mencionado, ¿no? Aquí lo más importante de esta organización de bloques de semana de gestión, ¿no? Que siempre el Ministerio de Educación lo va a establecer y comunicar con antelación. Para el 2024, este bloque fue publicado en las orientaciones y precisiones para el desarrollo del año escolar 2024. Seguramente, antes que concluya este año 2024, sale nuevamente la norma de precisiones, ¿no? Para el desarrollo del año escolar 2025 y ahí se precisa, ¿no? En qué tiempo determinado va a ocurrir estos tres bloques. Entonces, es algo de que el Ministerio establece. También hay una, este, delegación de facultad, este, la norma es que las direcciones regionales de educación, si se presentara alguna situación de fuerza mayor y que en esta afecte en la prestación efectiva del servicio, pueden establecer fechas distintas a la establecida por el Ministerio de Educación. ¿No? Entonces, eso también es potestad. Claro, evidentemente, si ocurriese esta situación, tendría que ser comunicada a el Ministerio de Educación para saber, ¿no? De qué región, de UGEL o qué instituciones tienen una determinada situación que les está afectando en el servicio. ¿Qué buscamos, no? Con las semanas de gestión, estamos ya en un tercer año, hemos cambiado la mirada de cómo era la organización, porque antes no teníamos exactamente una determinación de actividades, ¿no? Para estas acciones que sobre todo ocurrían al inicio del año escolar. O sea, se sabía que los docentes iban a la institución educativa, principalmente se hablaba de una planificación, no curricular, pero nada más, ¿no? Y la organización quizás de actividades anuales. Entonces, hemos pasado por muchos procesos buscando esta organización del tiempo en semanas lectivas y semanas de gestión. Primero, ¿y por qué son importantes? ¿Por qué se deberían de dar a plenitud en la institución educativa? Porque, en primer lugar, hay una garantía de un trabajo mínimo de tiempo, ¿no? Y que este trabajo mínimo, este espacio que se tiene, puede ser a través del trabajo colegiado o individual. Y esa dedicación exclusiva, lo que quiere decir, sin la prestación del servicio a los estudiantes, y eso es importante. Luego, también, ¿no? Nos permite promover una adecuada planificación. Si estuviéramos en el primer bloque, estábamos en ese proceso de planificación. En este segundo bloque, lo que ya vamos a ver es el producto del seguimiento de las actividades, la reflexión, la evaluación para buscar la mejora continua. Y esa mejora continua nos conduce a una mejora continua de la gestión escolar. Asimismo, también, permite el desarrollo de acciones de fortalecimiento, formación de docentes y directivos. Al tener, en este segundo bloque, aproximadamente nueve días útiles, vamos a tener que, como institución educativa, priorizar cuáles son esas necesidades de fortalecer competencias, tanto en los docentes y directivos. ¿Con qué finalidad? De mejorar desempeño, de mejorar los resultados con nuestros estudiantes. Para el caso de los SEBAS, sabemos que ellos, durante el año escolar, durante un periodo lectivo, pueden tener dos periodos promocionales o de atención. Entonces, ellos se organizan de acuerdo, ¿no?, a su contexto y realidad. Ya se ha dicho, ¿no?, que estas actividades, al ser de trabajo exclusivo, es sin la presencia de los estudiantes. Y para el caso del bloque intermedio, si en la institución o programa tuviera, ¿no?, algún modelo de servicio educativo donde los estudiantes permanecen en la institución, se habría que garantizar que continúen recibiendo el servicio de CaliWarn, para que no afecte en la alimentación que ellos deberían de continuar teniendo. Entonces, ahora vamos a ver la planificación de la semana de gestión. En esta planificación, evidentemente, la lidera el doctor, ¿no?, como líder pedagógico, como gestor responsable dentro de la institución educativa, es quien organiza la hoja de ruta detallada, ¿no?, por la semana, en este caso se va a hacer más de una semana, y promueve la participación, ¿no?, de los integrantes, de los tres comités de gestión escolar. Importante, porque cada uno de ellos, ¿no?, dentro de la organización, de la institución, tenemos al director y los tres comités, y estos comités se vuelven, pues, los brazos articuladores para el desarrollo de actividades dentro de la institución educativa. Entonces, es importante que el director cuente con ellos es en esta organización de actividades, porque ellos han venido trabajando, ¿no?, y, por tanto, van a ver en qué nivel están las actividades, qué temas son los prioritarios, cuáles son los temas urgentes, qué acciones quizás no se llegan a cumplir, que son relevantes de cumplimiento, de hacer una reprogramación, una actualización, de documentos, etcétera, ¿no?, de acuerdo a las funciones que ellos tienen. Así mismo también, cuando hablamos de esta planificación, es importante también contar con aquellos docentes que sobresalen de otros, ¿no?, a los que a veces denominamos los docentes fortaleza, con la finalidad de contar con el apoyo de ellos para que asuman alguna, una o más de una actividad de acuerdo a sus capacidades, ¿no?, que ellos han mostrado a lo largo del tiempo. Así mismo, es importante ver las actividades que están relacionadas al soporte socioemocional, pensando en la comunidad educativa, y para ello, ¿no?, si hay la posibilidad, comprometer a un docente o cualquier otro integrante de la comunidad educativa, en este caso podría ser el psicólogo, si la institución de la, la institución educativa contase con este personal para que se haga cargo justamente de estas actividades. Y también importante es contar con los aliados estratégicos, ¿no? Necesitamos, de repente, no tenemos a ningún perfil que desarrolle actividades de soporte socioemocional. Podríamos buscarlo fuera de la institución, sí. Esos son nuestros aliados, ¿no? Necesitamos brindar, fortalecer capacidades en un área determinada con nuestros docentes. No tenemos, ¿no?, un perfil que cumple esas expectativas dentro de la institución. Podemos solicitar el apoyo de los aliados y la respuesta nuevamente, sí. Entonces, justamente por eso es que con antelación se hace toda esta planificación. Una de las cosas importantes y que se les viene diciendo de forma reiterada es tener una carpeta digital con esta finalidad y seguramente con otras pedagógicas también. Lo importante de la carpeta digital es que nos permite tener toda la información a disposición de la comunidad educativa, ¿no? Incluida, incluida la hoja de ruta. También en esta planificación tenemos que ir diferenciando, ¿no?, la organización de las actividades. Podríamos, ¿no?, tener actividades comunes, quizás de balance, rendición, de planificación, por mencionar algunas, y otras específicas que respondan más a los intereses en común que tienen, sobre todo, quien brinda el servicio educativo que en este caso son los docentes. Y esta organización podría ser por nivel, por grado, por edad, en el nivel inicial, por ciclos, por competencias o por áreas, sobre todo para los docentes de nivel secundario. Entonces, diferenciamos actividades generales, actividades específicas, y también importante que en estas actividades previas es una vez que ya se tiene organizada toda esa hoja de ruta detallada día a día con las actividades y los productos, que toda la comunidad educativa la conozca con antelación. Es importante para tener claro a qué se va cada día, en qué estamos comprometidos como parte de la comunidad educativa y cuáles son las responsabilidades que seguramente vamos a asumir en alguna de ellas. Asimismo, compartir los materiales, videos, textos y cualquier otro elemento que sea necesario revisar y que luego nos va a servir para las actividades que se proponen para este bloque de semanas de gestión. Lo mismo, porque aquí hay una recomendación para las instituciones unidocente multigrado que toda la actividad o una parte de ellas la planifican con otras instituciones, siempre y cuando que ellas, estas instituciones tengan alguna característica común y que tengan la posibilidad de reunirse de manera virtual. ¿Por qué esta recomendación para las instituciones unidocente multigrado? Porque tenemos, sobre todo en la unidocente, tenemos a un solo docente que cumple el rol de director. Entonces, para estas actividades de reflexión, de planificación, de mejora, es como conversar consigo mismo. Pero si hubiera esa posibilidad de tener una, dos instituciones con las mismas características y que hubiera esa posibilidad de que se reúnan de forma virtual en todas las actividades o en parte de ella, habría, pues, más de uno en los cuales se pueda compartir todo lo vivido, las experiencias y las mejoras que podrían ser propuestas como alternativas de solución a lo que ha acontecido en la institución en este primer semestre. No es obligatorio, es una recomendación. Y lo mismo también va para los multigrados, ¿no? Un multigrado, por su característica, podría tener hasta cinco docentes. Pero en la mayoría de casos podemos encontrar de dos, tres, ¿no? Entonces, la característica de estas instituciones es variable. Y evidente también el grupo es pequeño. Entonces, ¿podría juntarse una unidocente con un multigrado? Se puede decir. Entonces, va a quedar mucho también con el apoyo de ustedes, estimados especialistas. Ustedes, mejor que nosotros, conocen la jurisdicción, la ubicación de las instituciones, podrían hacer esta recomendación a estos directores de unidocentes multigrados, ¿no? Dependiendo de las características, los accesos, pero sobre todo aquí prima el tema de realizar una reunión virtual dada las características geográficas, a veces las instituciones están muy distantes. Entonces, eso es, ¿no? Ir planificando con antelación. Vamos a hablar ahora de la hoja de ruta. Es importante tomarla en cuenta porque en ella, ¿no? De acuerdo a la resolución 153 del año 2023, nos corresponde programar las actividades día a día. Ya les había mencionado, ¿no? Si tenemos en el año 2020, 2019, ¿qué se hacía en marzo? Se tenía a veces 15 días previos al inicio de clase, pero no había un marco normativo que les dijera con exactitud qué es lo que se debería hacer día a día, ¿no? Se cumplía con llegar a la institución educativa, se hacía la programación, planificación, organizar la institución. Pero los productos que se podían observar, ¿no? Eran distintos de institución a institución porque justamente no teníamos, ¿no? Un marco normativo referencial. En este caso, con esta organización primero del tiempo en semanas lectivas y semanas de gestión tenemos otro instrumento que es la hoja de ruta la que nos permite, ¿no? De manera visible ver qué actividades realiza la institución y cuáles son esos productos que es lo más importante de ver que cada actividad va a tener un producto y esos productos nos van a ayudar a mejorar la gestión de la institución educativa. Entonces, también esta hoja de ruta como ya iba mencionando permite identificar y planificar la necesidad formativa también de nuestros docentes, ¿no? Sobre todo en temas de gestión escolar con énfasis en la institución pedagógica. Claro, el quehacer de una institución educativa es brindar el servicio educativo para nuestros estudiantes con calidad, con pertenencia, con mejoras. pero podría ocurrir que ya en este, para este primer semestre confío en que todas las instituciones por lo menos han tenido una visita de monitoreo y acompañamiento. Y ya el director y el comité de gestión pedagógica deben tener una mirada de lo que ocurre en la institución, ¿no? Porque se tiene que sistematizar la información para tomar decisiones. Que agrupar a los docentes de acuerdo a estas fortalezas y esas debilidades todavía, ¿no? Que tienen que ser mejoradas. Y cómo la institución la puede atender. Entonces, este espacio de este segundo bloque te permite eso. Identificar esa necesidad formativa y poderla atender. Y poderla atender porque también eso responde a qué? A mi diagnóstico institucional. Recuerden que el diagnóstico es nuestra fotografía de la institución que nos, justamente, nos convoca a todos a plantear las mejoras de mediano plazo que son los objetivos institucionales. Y que año a año se convierten en metas anualizadas con las actividades que nos permiten ver cómo van esos progresos de acuerdo a las metas que nos hemos establecido por año. Pero, ¿qué sucede? Si vemos que nuestras metas no se están cumpliendo en la totalidad, los resultados no son los óptimos, vemos que también hacemos un comparativo de los resultados institucionales en logros de aprendizaje de 2000, de diciembre de 2023, cómo concluye la institución y de este primer semestre de 2024. Entonces, todo ello me está generando que cosas alertas que tienen que ser atendidas en este espacio. Asimismo, también en la hoja de ruta sí corresponde a solicitud excepcional, no es para todos, no es porque a alguien le parece de una institución yo quiero que esto sea así y será, si no es excepcional, se puede dar para desarrollar las semanas de gestión sí asistir a la institución educativa y de acuerdo al marco normativo esta corresponde sobre todo a las instituciones unidocente y multigrado porque podría tener un tema de acceso, de señal, porque de repente están aliadas con otras instituciones que guardan las mismas características y hacen trabajo colegiado por ejemplo, ¿no? Entonces, tendría que demostrarse, o sea, no basta hacer la solicitud, sino que tenemos que acompañar de evidencia y se cierra este proceso cuando el auquel de forma ¿no? adecuada a través de un documento que podría ser un oficio le responde a la institución educativa si acepta o no el pedido de realizar este segundo bloque de semanas de gestión sin asistir a la institución educativa. ¿Cuándo también podría ocurrir esta excepción? Porque acuérdense que la naturaleza de nuestra patria pues no avisa, ¿no? Estamos en este momento en una época de lluvias. Quizás algunas instituciones podrían afectarse producto de ellas, de un herrumbre, de un lanzamiento, una avalancha, pongámonos en alguna situación extrema, pero es una institución polidocente completa. Llega julio, está afectada. ¿Le podría corresponder esta solicitud excepcional para asistir a la institución? Sí, porque ya está afectada la institución, no está el espacio, no están los recursos, evidentemente no se va a poder elaborar ahí. Entonces, eso también, ¿no? Habría que ser contemplado. Pero, ¿quién autoriza nuevamente? Porque es algo que nos ha llegado el año pasado en más de un expediente si no necesitas consulta. El marco normativo dice la institución solicita y la UGEL la aprueba o no. Pero, la solicitud es en situaciones excepcionales. No como ocurrió en una consulta el año pasado, toda una UGEL señalaba que todas las instituciones unidos en un integrado de esa UGEL iban a realizar este bloque intermedio en forma no presencial. Y yo le decía ¿cuál es el sustento? Me contestaba, ¿no? El especialista por una consulta telefónica de que se los habían solicitado. Entonces, le decía no es a voluntad, es con evidencia. Entonces, también señalar que en la hoja de ruta se remite antes del inicio del bloque de semanas de gestión. Por eso, justamente, esta asistencia técnica está en esta segunda semana de junio con la finalidad de que ustedes, también, estimados especialistas que esta mañana nos acompañan, puedan ustedes organizar una réplica o de alguna manera hacer llegar estos mensajes a los directores para que también ellos tengan tiempo de planificar y remitir la hoja de ruta a la UGEL. ¿Por qué necesitamos que sea con antelación? Porque acuérdense que las instituciones les van a hacer llegar sus necesidades formativas y ustedes, estimados especialistas por función, deberían de atender esa solicitud. Si tengo en mi UGEL 150 instituciones y 60 me están pidiendo estrategias para el área de comunicación, pues yo tendría esas 60 porque es lo que están solicitando, porque es un requerimiento producto también del trabajo dentro de la institución. Y así podríamos hacer una atención diferenciada con las instituciones de nuestra jurisdicción porque según la práctica de la UGEL esto es común es que cuando se establece una asistencia técnica se le da a todos por igual, sin distinción. En cambio, aquí también lo mismo que pedimos a la institución educativa se lo pedimos a la UGEL, atiende de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos que tiene la institución porque así le estás apoyando a que haya un fortalecimiento de competencias, de capacidades en el docente y en consecuencia el docente fortalecido tiene que mejorar su labor, su servicio educativo y en consecuencia en el ideal esperamos que también los estudiantes mejoren sus logros de aprendizaje. Entonces eso es una vez más el pedido de que esta hoja de ruta sea compartida de manera pública con la comunidad educativa les habíamos hablado de algún tipo de archivo o drive con la que puedan ustedes compartir con toda la comunidad educativa de tal manera que el director no tenga esa planificación de sorpresa al primer día de lo que dice en la decisión sino por el contrario todos nos encontramos el primer día dentro de la comunidad educativa y sabemos a qué vamos tenemos el programa de día a día que es lo que se basa entonces aquí hemos igual les comento estamos compartiendo con ustedes hojas de ruta como a forma de ejemplo para las instituciones unidocente multigrado y también para las polidocentes completas en este caso ustedes están viendo en la pantalla la hoja de ruta para una institución polidocente completa a manera de ejemplo estas dos hojas de ruta han dicho sea de paso está en el Word para qué porque es un documento de trabajo flexible lo que quiere decir que lo que ustedes observan es a manera de ejemplo puede ser mejorado incrementado en actividades puede ser modificado pero más o menos siguiendo o implementando lo que nos dice el marco normativo con las temáticas que propone que son cuatro es la que se va a ir viendo aquí para estos nueve días con sus actividades con sus responsables con sus productos y logros por ejemplo para el primer día que es el 22 de julio hablamos de actividades de soporte emocional claro tenemos que ver a la persona antes de comenzar el trabajo con ellos ver cómo están esas emociones las agras las intenciones y necesitamos que el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar no sean responsables de estas actividades de repente como les decía si dentro de estos comités o dentro de toda la comunidad educativa no tenemos a alguien podemos buscar el apoyo de un aliado el producto va a ser la integración de la comunidad educativa y dicho sea de paso todas estas actividades son presenciales luego también en ese primer día a pesar que se ha compartido la hoja de ruta hay que garantizar que realmente todos tienen claro qué es lo que se va a hacer entonces podemos tener un espacio de una reunión informativa con la comunidad educativa en este caso está presidida por el director con su equipo directivo hace conocer el cronograma de actividades pero aquí ocurre algo importante responsable de las actividades en esta semana de gestión entonces ahí empezamos a pesar que ya tenemos a los responsables a los equipos se puede ir sumando a otros miembros de ser necesario entonces con esa finalidad se hace entonces ahí tenemos los dos productos que tenemos de esta segunda actividad luego dice conformación del equipo responsable de la actualización de los instrumentos de gestión dado que estamos ya en el primer semestre del año hay actividades que se han ido dando para la implementación de los cuatro instrumentos de gestión entonces vamos a ver cómo es lo que ha ido pasando aquí el responsable es ese equipo directivo en el ideal la institución ya debió tener conformado ese equipo porque en el mes de marzo se debió conformar un representante de cada comité para la elaboración o actualización del instrumento pero en este caso estando en el primer semestre si la institución no lo tuviera sería necesario que se conforme este equipo luego también el análisis de los logros de aprendizaje del bimestre o trimestre del año 2024 si es bimestre seguramente ya tendríamos dos bimestres y si es bimestre por lo menos uno ya y el segundo en camino es importante esta parte que la institución en pleno debería estar presente aquí el responsable es el comité de gestión pedagógica los productos y los logros son el reporto de logros de aprendizaje no institucional se puede ver por grado por ciclo por nivel por área por competencia como aquí la verla en la institución educativa lo importante aquí es ver cómo está la situación de logros de aprendizaje y tengo que tener un punto de referencia un punto de referencia podría ser ¿no? el ideal sería que las los resultados de la prueba diagnóstica ocurrida en marzo entonces podríamos hacer un simil cómo van esos resultados en relación a la prueba diagnóstica hay crecimiento de crecimiento todos igual hay un mayor ¿no? de repente esta migración del nivel de inicio al nivel de logro ¿no? y tenemos que ir interiorizando esas situaciones donde está la mayor dificultad en primaria en secundaria en primaria en el sexto grado en secundaria en primero y secundaria el área que el área o la competencia de un área como por ejemplo el de matemáticas donde tiene mayor dificultad tenemos que tener ¿no? una mirada bien puesta con cosas muy muy claras porque estas van a ser atendidas a lo largo de los siguientes días tomando decisiones en planificación curricular en convivencia en bienestar en tutoría entonces se involucra en todo en la actualización del PCI en la actualización del diagnóstico institucional que va a modificar los objetivos que va a modificar las metas entonces es como casar un pequeño temblor ¿no? a nivel institucional para nuevamente poner todas las cosas encajarlas en su lugar siempre buscando y no perdiendo de vista mejora de aprendizaje entonces es importante esta actividad en este primer día producto de ello no viene la actualización del diagnóstico institucional ahí tenemos un equipo responsable ¿no? y el producto tendría que ser el PCI actualizado y con esa dinámica están los días sus siguientes no para el segundo día por ejemplo solo hay dos actividades para el tercer día también dos actividades ¿por qué? porque si vemos la primera actividad del día 23 de julio dice actividades para el seguimiento de las funciones del comité de gestión de condiciones operativas y luego dice actividades para el seguimiento de la función del comité de gestión pedagógica si solo vemos el de condiciones operativas este comité tiene 15 funciones entonces claro es nos va a llevar nos va a llevar gran parte de la mañana ir revisando uno a uno porque también hay algunos planes hay algunos inventarios hay este valante que se van a realizar el tema de recursos de distribución entonces es bastante por eso en este caso como a manera de ejemplo hemos colocado solo dos actividades para el tema del comité de gestión pedagógica también tiene nueve funciones y igual tenemos el plan lector el proyecto ambiental el monitoreo del desempeño y logros de los estudiantes el monitoreo de acompañamiento al docente la planificación curricular cómo se está implementando entonces también ahí ¿no? tenemos una gran cantidad de momentos viendo las funciones ¿no? que tiene cada uno de estos dos comités y ahí también hay que tener el criterio no es colocar actividades por colocarlas sino también pensando que las jornadas son de ocho a una con cinco horas cronológicas tendríamos que ver que estas realmente sean cultíferas entonces también si colocamos muchas actividades quizás nos termine faltando el tiempo por ello hay que también pensar cuánto nos va a tomar de tiempo cómo nos vamos a organizar por niveles va a ser la asamblea total por grados entonces todos esos criterios tendrían que verse pero como es comités aquí son reuniones de toda la comunidad educativa en pleno pero para el comité de gestión de bienestar tenemos dos días planificados o sea tres yo diría el día 24 el 25 y el 26 de julio porque en la primera va a ser como una rendición de cuenta de todas sus funciones que son nueve luego también el trabajo colegiado puntualmente aquí viendo qué cosas los resultados de los aprendizajes para ver las estrategias estrategias vamos a trabajar producto de estos resultados que ya conocemos que lo hemos visto en el día uno vamos a hacer también la revisión del trabajo perdón el análisis del producto del análisis de los resultados de aprendizaje el tema de la planificación curricular que tiene que ser revisada y ajustada si los resultados no son los mejores algo no está bien encaminado en la planificación curricular y de hecho va a necesitar un reajuste también estrategias para atender a estudiantes con necesidades o barreras educativas que también es un trabajo que no se puede desatender si la institución trabaja para el 100% de estudiantes evidentemente tenemos un grupo de estudiantes con estas características y este es el momento de unir fuerzas estrategias porque el docente tutor ya no está solo está con su equipo y que tiene que ser repartado asimismo también la planificación de actividades y el cronograma de espacios de apoyo educativo para los estudiantes adaptándose a sus necesidades si ya tengo unos resultados ya los he caracterizados evidentemente también tenemos que hacer esos espacios que son acuerdos institucionales eso también no es voluntad de un docente no es porque un docente si lo quiere hacer y el otro no justamente esto ya son compromisos institucionales y los acuerdos habría que registrarlos y yo aquí recomiendo si vamos a actualizar nuestro reglamento interno y vamos a tener algunas estrategias que nos implican tiempos y espacios deberían registrarse en el reglamento interno con el tema del comité de gestión del bienestar aquí tenemos el reporte de la evaluación del bienestar socioemocional tenemos un planto S que es el institucional tenemos también unas fichas que los docentes tutores deberían de haber elaborado al inicio del año para tener un diagnóstico claro un perfil del estudiante y verlos en las diferentes dimensiones en el bienestar estudiantil y ver cómo también en este primer semestre se han ido implementando actividades los resultados de ellas de estos trabajos grupales individuales si también se están cumpliendo porque puntualmente en el tema de bienestar socioemocional se tiene que trabajar con grupos grandes se puede trabajar con aulas pero sobre todo se tiene que trabajar de forma individual no buscar esos espacios y tiempos que el nivel primario y secundario lo tiene que tiene dos horas afinadas a tutoría y así proseguimos para los siguientes días ya no voy a detallar más ustedes lo van a tener a mano pero un poco he querido ir reflexionando tener en cuenta actividades definidas responsables cuáles son los productos y sobre todo ver los tiempos entonces yo les decía esto es flexible se los comparto en Word porque a la finalidad de que ustedes lo puedan compartir con sus directores y hacerles llegar el mensaje que no son estas las actividades que deberían de estar podrían colocar más porque de acuerdo a las características y necesidades de la institución seguramente que van a haber algunas otras actividades que quisieran hacer y lo pueden hacer pero como ustedes se dan cuenta las actividades propuestas desde nuestra perspectiva desde la dirección de gestión escolar está enmarcado en las cuatro temáticas que sí o sí toda institución del país debería desafiar y aquí sin querer irme a los extremos confío así confío plenamente en ustedes estimados especialistas que esta mañana nos acompañan que este segundo bloque de semanas de gestión no es para eventos deportivos no son para paseos de los docentes son actividades ejecutadas presencial todos los días útiles que son nueves en la institución educativa entonces eso es otro mensaje porque también se presentaron situaciones como esta que fueron reportadas al Ministerio de Educación entonces evitemos y eso es recomendar es recomendar y reflexionar sobre todo la importancia de estos días para la institución entonces en esta hoja de ruta tenemos un elemento en la estructura que es la solicitud de trabajo sin asistir en la institución no aplica para la polidocente completa en un caso por alguna situación por ejemplo el 29 de julio es un feriado pero este es un feriado nacional pero si dentro de la región de ustedes tuvieran un feriado regional es recuperable si es recuperable si es el decreto o la resolución que sale de este de la región dice recuperable entonces hay que hacerlo y tiene cuatro semanas posteriores a esa fecha para que recuperen este día por si acaso es lo que dice la norma y la última parte de esta hoja de ruta están las necesidades de capacitación o acompañamiento en temas de gestión ahí también a manera de ejemplo hemos colocado tres temáticas y estas insisto son ejemplos porque no se ajustan a lo que realmente la institución porque cada institución es diferente y cada institución tiene sus propias necesidades entonces eso se debería reflejar en esta parte de esta hoja de ruta entonces vamos a hablar y hemos hablado de la planificación porque es importante las temas de gestión las acciones previas a la planificación las actividades que se colocan en la hoja de ruta ahora nos corresponde hablar de las acciones de la hoja porque eso también está dentro del marco normativo entonces invocamos que simplemente menciona el marco normativo y eso es realizar acciones de monitoreo inopinado a las instituciones y programas educativos otro apoyo producto de esta asistencia técnica es una ficha de monitoreo en Word porque es un documento de trabajo flexible lo estamos compartiendo con ustedes que puede ser un recurso que ustedes pueden emplear al final de esta presentación lo voy a compartir igual para un poco explicar más a detalle con la finalidad de que sea un instrumento que les agilice el trabajo entonces con esa finalidad lo estamos haciendo lo mismo se les pide realizar el monitoreo según la focalización que define a lo que ustedes organizan a las instituciones de acuerdo a su número de especialistas a la jurisdicción a los recursos con los que cuentan lo ideal sería poder acompañar al 100% de su institución pero si no se pudiera pedimos que de alguna manera puedan organizarse y llevar si no la totalidad a la gran mayoría de ellos a quienes priorizan para monitorear a aquellas instituciones que de forma excepcional han solicitado realizar este segundo bloque de semanas de gestión sin asistir a la institución educativa evidentemente si esto va a ser virtual deberían de compartirles una vez que usted le autoriza a este trabajo no presencial el enlace para que ustedes en cualquier momento de estos nueve días puedan ingresar y realmente corroborar que las actividades de acuerdo a lo planificado en suja de adulta sociedad luego también si ustedes llegan a la institución educativa en su opción de monitoreo es necesario brindar la retroalimentación de acuerdo a las actividades por eso es que justamente ustedes reciben esta asistencia técnica para ver cuáles son esas actividades propuestas cómo se deben llevar a cabo y si por alguna razón la institución educativa no está haciendo lo que ha planificado por el tema de reflexión y cuál es eso cuál es una prioridad en el sector ya no hablo de la institución ni del agujero de ustedes hablo del sector cuál es la situación en este momento con los aprendizajes de nuestros estudiantes los resultados de evaluación a los estudiantes del segundo cuarto grado de primaria segundo grado de secundaria del año 2023 y que en el mes de abril y fin de abril tuvimos los resultados y ahora están a disposición nacional para que lo vean no son los mejores nuestros resultados han retrocedido en 2014 10 años entonces eso es lo que nos tiene que movilizar a todos y entonces cuando el especialista llega a una institución educativa y ese director sí cumplió con emitir su hoja de ruta lo tiene ahí pero está haciendo otras actividades que no corresponden habría que reflexionar qué es lo que quiere su gestión porque finalmente decimos que mejora la gestión escolar y mejorar la gestión escolar involucra todo y ahí está incluido lo pedagógico entonces si no le damos el espacio a los docentes de mirarse qué es lo que han venido haciendo cómo lo han hecho por qué los resultados no son óptimos por qué es necesario replantear estrategias o actualizar planificaciones de qué estamos hablando y luego tenemos las quejas de los docentes que siempre dicen que no tienen los espacios para poder organizarse conversar de sus experiencias pedagógicas con fines de mejora entonces para eso son estos espacios de estas dos semanas entonces es importante tener un punto de partida resultados y aprendizaje todos nos queremos mejorar pero desde nuestro rol tenemos que también a veces ser muy fuertes y enérgicos en el sentido de que tenemos una realidad que no podemos ocultar es público no estamos bien la labor del docente no está teniendo los resultados que quisiéramos tenemos que tener la posibilidad de hacer esa reflexión y sobre todo que quieren hacer realmente quieren continuar con estudiantes que lamentablemente pasan a ese grupo mayoritario del nivel de inicio en las instituciones unidocente multigrado ha habido tal situación que han puesto previo el inicio entonces nos tiene que llamar a reflexión entonces los esfuerzos están en todo nivel y ustedes tienen una gran responsabilidad porque ustedes son los que directamente llegan a las instituciones educativas entonces por eso es importante luego también ahí no dice prohibido porque esa es otra de las cosas que también seguramente en algún momento nos llegará un expediente no dice prohibido pero les pedimos en la medida de las posibilidades evitar convocar a los directivos en estos nueve días y en el peor de los casos porque algunos me dicen ¿y cómo soluciono? hay solución estimados el director cumplió su jornada de 40 horas cronológicas cronológicas lo que quiere decir que si estuviera en su institución hasta la una todavía le quedan como tres horas que podrían muy bien ser trabajadas y abordadas por ustedes trabajando en el turno tarde a ustedes no les va a afectar si se trabaja en la mañana o en la tarde entonces tenemos prioridad que los directores estén presentes en la mañana con su comunidad educativa y en las tardes porque no creo que ustedes convoquen nueve días seguro algunos días lo van a necesitar y lo puedan convocar fuera de esta jornada y no estarían haciendo mal porque está dentro de su jornada laboral entonces tenemos que buscar salidas y no ponernos zancadillas porque finalmente ustedes y nosotros queremos que lo que digo mejor el aprendizaje y tenemos que apoyarnos todos en el rol donde estamos entonces esta es la recomendación también si le pedimos al director de la institución que tenga su carpeta digital de acceso y que facilite la comunicación y la información con sus docentes a ustedes en reiteradas unidades y una vez más les pedimos también que sus acciones formativas que sus asistencias técnicas los recursos pedagógicos que quieren poner a disposición de las instituciones sea esto de forma sincrónica o asincrónica por favor busquen las formas y hay algunas ustedes que ya los tienen hace varios años y los felicito que van implementando y actualizando estos accesos para sus directores y los docentes todavía los han separado por nivel por área rural urbano han tenido estos criterios para tener esa información disponible y eso es muy bueno de felicitar lo ideal es que sería que todas las UGEL pudieran hacer eso con sus directores de tal manera que no sea eso un motivo de que argumenten desconocimiento o no tener los recursos suficientes para la labor que desempeñen ahora sí con respecto a las actividades dentro del marco normativo que piden estas temáticas son cuatro enfocadas a la organización de la comunidad educativa enfocadas a los instrumentos de gestión enfocadas al seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes y enfocadas al trabajo con familias son actividades porque eso es lo que planificamos en estas pocas de ruta entonces esas son las cuatro temáticas no son las únicas cuatro temáticas como yo muy bien podría trabajar en cuatro días cinco días pero son las mínimas y obligatorias que aspiramos que todas las instituciones del país trabajen porque van a servir ¿para qué? para mejorar la gestión de la institución y mejorar la gestión mejorar las condiciones mejora los aprendizajes mejora la convivencia no con esas miradas por respecto a la primera actividad que es la organización de la comunidad educativa estamos en el mes de julio primera semana de agosto podría ocurrir que algún integrante del CONEI se necesite conformar o actualizar en su espacio oportuno lo mismo también ir pensando en qué momento del año tenemos hasta la quincena de noviembre para conformar el comité de condiciones operativas que entre en función desde el 16 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2025 es el comité que cumple funciones antes que acabe del año escolar por eso estratégicamente está planificado que inicie su función después del 15 de noviembre porque tiene que ver con temas de matrícula de cierre de año de cuadro de horas de mantenimiento preventivo entonces necesitamos que sí o sí está este comité sea conformado con antelación entonces este es el momento de ir planificando quién es responsable en qué momento se va a dar conformar o iniciar la conformación de los otros comités de gestión escolar que en este caso sería el comité de gestión pedagógica y gestión del bienestar lo ideal lo ideal podría ser que coincida con el comité de condiciones operativas pero si de no ser así podría ser también elegido al culminar el año escolar pero aquí vámonos revisando como institución si todos los docentes son nombrados si todos los miembros van a poder ser conformar el comité con todos los miembros presentes entonces todas estas situaciones que son particulares en las instituciones habría que haber que analizar y luego desarrollar los aspectos necesarios para asegurar en la institución la conformación de la PAPA acuérdense que en el octubre cierra este proceso pasa por esas etapas de sensibilización cuidar si tenemos una PAPA de que convoque a elecciones con su comité electoral y que se vivan todos esos procesos entonces eso es importante ir de la mano también con esta organización de la PAPA y si un caso no se diera hay por función algunas acciones que le corresponden al director para garantizar que las PAPAs no funcionen porque aquí es algo que a veces dejamos pasar un representante de la PAPA forma el conecto elegido democráticamente de acuerdo a los artículos que tienen tanto en la ley y el reglamento de la ley de Apagos es lo que dice entonces no podría conformarse un CONEI con un padre de familia que el director designe porque no estará representando a todos los padres de familia entonces de ahí también que es importante que esta PAPA sea conformada porque aparte también son los que brindan apoyo en algunas actividades y necesidades que tiene la propia institución educativa entonces de ahí también hacer esa reflexión con los directores con el tema de los instrumentos de gestión que es la segunda actividad tenemos cuatro instrumentos de gestión en relación al PI o a la sección referida al diagnóstico del documento de gestión que esta está relacionada a las instituciones unidocentes un tira de programas donde realizan un solo documento habría que ver la sección del diagnóstico si ya tenemos una mirada una fotografía al primer semestre del año escolar 2024 podemos actualizar nuestro diagnóstico institucional si si todo nos va bien nos tendríamos que felicitar y esmerarnos en aquello que nos va bien para seguir teniendo esos resultados pero si las cosas no están como las previstas como las quisiéramos hemos planteado un crecimiento del 20% pero en realidad estamos en cero no hemos crecido absolutamente nada hay una necesidad nuevamente de realizar el diagnóstico ¿con qué finalidad? de analizar los logros de aprendizaje de ver el tema de caracterización socioemocional de la comunidad educativa el tema de convivencia es vital y siempre menciono de que estas dos cosas están de la mano si la convivencia en una institución no es la adecuada los logros de aprendizaje van a disminuir porque no hay un espacio no hay una convivencia en que el niño esté cómodo atendido para que también reciban y construya su aprendizaje entonces producto de todo ello si vemos el diagnóstico sí o sí va a haber esa necesidad de actualizar los objetivos y si actualizan los objetivos mis metas institucionales también se van a modificar se puede hacer a estas alturas de daño la respuesta es sí con esa finalidad está propuesto como actividad y en el PAD o sección referida al diagnóstico del documento de gestión se realiza el balance y reajuste del PAD o la sección referida a programación de actividades del documento de gestión se socializa resultados para toma de decisiones con la participación de los integrantes de la comunidad educativa entonces aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente el PAD tiene tres elementos importantes en su estructura que también dicho sepa se ha compartido el modelo semi desarrollado con ustedes pero un poco para recordar tenemos la parte donde tenemos las metas anualizadas para cada objetivo institucional la institución polidocente completa debería tener cinco objetivos como mínimo uno para cada compromiso de gestión entonces tenemos nuestras metas anualizadas que se traducen en actividades para el año 2024 esa es la primera parte de la estructura del PAD la segunda parte son las funciones de los tres comités de gestión escolar que estas funciones se implementan a través de actividades y luego tenemos un tercer elemento del PAD que es las actividades regulares dentro de la institución educativa como el tema de la matrícula entrega de informe de progresos de estudiantes los concursos el censo estudiantil las jornadas con padres de familia etcétera etcétera estas son actividades regulares que no tienen que ver nada con las metas ni tienen que ver con las funciones de los comités entonces si tengo esos tres elementos digamos que en la institución José María Arguedas hasta el mes de julio con todo lo que tenía planificado en mi PAC tenía 60 acciones 60 actividades y haciéndonos una revisión de ellas me he dado cuenta que solo hemos realizado 50 hay 10 que no se han realizado a qué corresponden a metas institucionales a funciones de los comités o actividades regulares es lo primero que deberíamos tener claro y lo segundo quiénes son los responsables y por qué no se han hecho por qué no se han llevado a cabo cuáles han sido los imprevistos cuáles son las situaciones que han impedido que se realicen ¿no? y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque ya tengo 10 en espera más todas las actividades que tengo para el segundo semestre ¿esas 10 las dejo de hacer? ¿son importantes? ¿no son importantes? entonces ese es el motivo de reunirse y reflexionar por ejemplo una actividad de la meta analizada yo no la puedo dejar de hacer porque ¿qué cosa va a pasar? que mis resultados no van a ser al final los que yo quiero porque estoy dejando de hacer actividades y lo mismo va a pasar por las funciones ¿no? las funciones se terminan de implementar a través de actividades entonces quiere decir que algún comité no está cumpliendo sus funciones entonces eso tiene que ser la reflexión para justamente actualizar reformular el PAD o la promoción de actividades para el documento de gestión entonces de ahí es importante hacer este tipo de revisión para luego también actualizar el documento en el reglamento interno el tema de las normas de convivencia y medidas correctivas y eso sí tiene que ser toda la comunidad educativa en pleno o sea asamblea general de todos ¿no? el personal docente administrativo de servicio de apoyo es más yo invitaría para esta actividad representante de APAC y de estudiante porque este es el momento solo para esta actividad vamos a revisar las normas de convivencia y medidas correctivas lo que se ha propuesto en el reglamento interno funciona realmente funciona tenemos alguna dificultad las cosas no están yendo bien lo que hemos previsto como situaciones que se podrían repetir y frente a ello hemos pensado en alguna manera correctiva no se han dado se han dado otras entonces es momento de conversar de consensuar y de actualizar el documento luego también es importante el tema de los protocolos los protocolos de atención que son seis deberían de conocerlo toda la institución educativa todos sin exceso para que cuando ocurra un hecho saber cuáles son esos procesos no es que tú intervienes porque quieres sino pues justamente hay el comité de gestión del bienestar siempre se dice que es el director el que lidera pero digamos que el director en ese momento no está por alguna situación un tema de salud está participando en un evento etcétera entonces no nos quedamos de brazos cruzados esperando que llegue el director en una situación X entonces deberíamos saber qué hacer ocurría algo con un niño y dice nos vamos a la policía nos vamos a la fiscalía llamamos al papá no primero este lo registramos entonces estas situaciones que se dan en la institución y la que es penoso seguir hablando porque no debería darse ninguna debería estar erradicada la violencia escolar en el país cero pero lamentablemente no es así y como esto viene ocurriendo deberíamos todos involucrarnos y eso es mínimamente conocer los protocolos entonces nosotros como institución educativa y sobre todo en esta parte entra a tallar el comité de gestión del bienestar deberíamos de tener un espacio en estas vías de semana de gestión dedicarnos una, dos, tres horas para solamente socializar los protocolos y garantizar que realmente todos los conocen porque solamente así no vamos a poder atender oportunamente estos casos de riesgos de protección de estudiantes y sobre todo partiendo de lo que ocurre en la institución o de lo que ha ocurrido porque tampoco podemos hablar de lo que vamos a suponer sino de lo que viene ocurriendo o ha ocurrido en la institución educativa y luego también en el reglamento interno hay que realizar y planificar estrategias diferenciadas para el trabajo con familias entonces en el reglamento interno tú no dices vamos a realizar un campeonato de fútbol vamos a realizar un evento cultural con los padres no lo que en el reglamento interno debe decir en la institución José María Argueda se planifican cinco actividades es un ejemplo de trabajo con familias en el mes de abril mayo julio y así las que siguen octubre no me digamos pero ya estamos julio y tengo en mayo abril y mayo y no hemos realizado ninguna esa es la que tenemos que ver si lo que está planificado dentro de norma de convivencia se está cumpliendo en estricto para el trabajo con familias con tutores apoderados viéndonos sus características de acuerdo a su contexto entonces porque es parte de este documento y es necesario que lo que está en este interno que está aprobado por una redacción directoral es mandatorio lo que quiere decir que lo debemos de cumplir y a veces pues el papel aguanta todo y en este caso es importante así como vemos el tema de convivencia los protocolos es importante también cómo la institución se compromete ¿no? activamente a trabajar con las pandillas con respecto al PSI o al plan de estudios en el documento de gestión corresponde revisar y actualizar la planificación en el marco del currículo ¿no? y aquí es importante nuevamente ¿no? a fines de el 29, 30 y 31 de mayo en Lima se dio una asistencia técnica presencial donde se convocó a todo el país y donde existieron principalmente especialistas de gestión pedagógica y entonces se ha sido una gran oportunidad de hacer una revisión del currículo de ver el tema de planificación curricular el tema de la diversificación el tema de las planificaciones ¿no? de corto plazo y surgieron una serie de situaciones que a mí particularmente me dejaron un poquito inquieta en el sentido de que esta asistencia técnica era para especialistas y yo misma me cuestioné el tema es ¿qué tanto realmente conocemos el currículo? realmente sabemos que existe pero lo hemos leído y si alguna vez lo leímos lo hemos vuelto a releer hemos visto cuál es la estructura qué propone qué definiciones qué temáticos hay yo les invito a ustedes estimados especialistas que hagan esa recomendación a los directores para que sea una actividad conjunta con los docentes esta actividad debería estar liderada por el comité de gestión pedagógica porque si yo no tengo claro cuál es el recurso que tengo este elemento vital que tiene que ver con los aprendizajes que es el currículo como documento ¿cómo puedo luego hablar de planificación? y es justamente eso lo que me termina de preocupar entonces les pido por favor esta recomendación para los directores tomarse el tiempo y hacer nuevamente una revisión de la estructura de las temáticas porque hay muchos elementos que les van a servir para una adecuada y oportuna planificación y eso tiene que ver cuando hablamos de actualizar ¿qué cosa? las evidencias de aprendizaje de los estudiantes como el diagnóstico de la situación actual del progreso de sus competencias lo que quiere decir ya tengo la fotografía del momento a julio del 2024 veo los resultados mi planificación curricular está respondiendo a esas expectativas institucionales esa expectativa institucional se traduce a en objetivos ¿no? que son de mediano plazo un objetivo que corresponde al compromiso de gestión escolar número 4 es la que está correspondiendo aquí al PCI la pregunta es como meta anual me planteo un crecimiento como digo del 10-15% y no lo estoy logrando en mitad de año ¿no lograré en lo que sigue en el año si no hago nada o necesito reestructurar necesito analizar entonces por eso es importante insisto en hacer una revisión desde el propio documento de origen hasta lo que se realiza en la institución y en el año entonces también esto va a pasar por revisar y actualizar el plan de estudios y las estrategias con base a los enfoques curriculares vigentes en el currículum considerando justamente ¿no? la diversidad estudiantil sobre todo en aquellas con barreras de aprendizaje en riesgo académico ¿no? porque este no es el grupo mayoritario ¿no? quizás este es el grupo minoritario que toda institución tiene más o menos pero ahí está ese grupo de estudiantes y necesitamos considerar ¿no? necesidades ritmos de aprendizaje sus intereses expectativas sobre todo tan importante en general para los estudiantes regulares y para cualquiera que tenga un tema de barrera de aprendizaje o riesgo académico en los intereses y de expectativas si nuestra planificación no corresponde ¿no? a eso simplemente los esfuerzos del docente se ven disminuidos y los resultados también es importante también tomar en cuenta las características del contexto social cultural lingüístico también tomar en cuenta en qué nivel es ubicado ¿no? en el ciclo modalidad y modelos de servicio porque también en un modelo de servicio podría pues tener énfasis en un área determinada una forma de servicio distinto a la que es la educación básica regular en los niveles inicial va a ser muy distinto al nivel primario el tercer ciclo va a tener una diferenciación del séptimo ciclo por mencionar algo entonces hay que tomar en cuenta todo ello así mismo también la producción de apoyos educativos ¿no? estos apoyos educativos traducidos a recursos con los que hay disponible en la institución en la que todo se compromete ¿no? justamente insisto yo en esta recomendación los docentes tutores están a cargo de un habla de un nivel primario el docente tutor en secundaria es docente de un área que asume el rol de tutor ¿no? en una sección determinada el tema va que a veces los dejamos solos ¿no? y si tú tienes este problema tus dos tres alumnos con una situación ¿no? X y va a ser una cuestión de buena voluntad si lo apoyas o no o simplemente lo vas dejando de lado y entonces aquí le damos la responsabilidad a quien presta el servicio cuando esta es una responsabilidad institucional es ¿por qué estimados especialistas? es institucional porque si en cada aula tengo 25 aulas y digamos en la mejor expectativa tengo dos niños con alguna situación como esta ya tengo 50 niños ¿no? que atender y entonces ese es el tema institucional ya no es de aula tenemos que trabajar con una conjunta equipo directivo comité de gestión pedagógica el comité de gestión del bienestar también tendría que ir sumando ¿no? para el trabajo con padres entonces necesitamos que cuando se revise y se actualice ese plan de estudios realmente ser conscientes de algo importante se ha diversificado esta planificación producto del diagnóstico institucional cuando planifico tomo en cuenta el diagnóstico veo las características los intereses del estudiante aquello que estoy planificando ¿no? como experiencia de aprendizaje significativo permito que el estudiante sea constructor de su aprendizaje sea el centro del trabajo entonces eso es los recursos los materiales que estoy empleando corresponden permito que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje permito que el estudiante diga cómo podría mejorar o sea darse cuenta reflexional y cómo él también podría aportar en qué necesita para mejorar entonces esas cosas no son fáciles cuando el docente está solo por eso también de ahí es tan importante el trabajo colegiado el espacio para reflexionar luego también dice diseñar planificaciones retadoras para el desarrollo de las competencias y una de las un cuello de botella en esta asistencia técnica en la cual tuve la oportunidad de participar y acompañar a EBR en esta asistencia que se dio a fines de mayo justamente fue el tema de competencia ¿no? definimos competencia pero parece que todavía algunos no terminan de entender que la competencia no se desarrolla en una sesión vamos planificando ¿no? actividades que van construyendo la competencia y que esa competencia se termina de construir cuando regresas 12 años de estudio no es en un día y entonces cuando evalúo evalúo su nivel de logro por eso dicen nivel de logro de la competencia porque para el ciclo para el grado ¿no? hay determinadas capacidades que tenemos que ir viendo pero no es la competencia y entonces también llegamos al punto de hablar de sesión de aprendizaje otros le llamaban ¿no? experiencias de aprendizaje entonces las definiciones ¿no? en las cuales de verdad nunca se terminaron de poner de acuerdo y que quede internalizado fue motivo nuevamente de preocupación o sea los términos que empleamos están en el currículum por eso voy a insistir hay que revisar pero lo que sí debería quedarnos claros a los directores a ustedes estimados especialistas es que la competencia se logra a lo largo de la vida escolar y día a día ¿no? con esta planificación curricular y con el trabajo docente lo que hacemos es ir sumando ¿no? a ese crecimiento si no lo ponemos como una cosa muy sencilla que ocurre con los niños cuando inician este proceso para caminar el niño no se para y camina el niño empieza a mover su cuerpo ya está rodando moviendo la cabecita va avanzando los meses y no va teniendo mayor fuerza y luego pues va a hacer esos intentos ¿no? de mover todo el cuerpo y de alguna manera rodando rodando un día lo ves gateando y empieza a gatear inestable y luego pues ese gateo tiene mayor fuerza en el brazo pierna lo hace mucho más rápido y ya no solo gatea de cuatro de imposición no teniendo pies y manos y no tal vez solamente lo hace sentadito entonces busca mil formas de cómo movilizarse y luego va pasando por ese proceso de ir ¿no? sosteniéndose cogiéndose paredes sillas mesas hasta que llega un momento que tiene la suficiente fuerza y estabilidad para empezar a dar los primeros pasos miren todo lo que ha pasado hasta que por fin ese niño desde mi experiencia de madre al año y medio ya está casi casi caminando perfectamente sin caerse sin tropezarse y hasta puede correr o sea ya va a dar pasos firmes miren todo el tiempo que pasó quizás un año o hasta más los niños se empiezan a mover muy rápidamente los dos de media están ya moviendo la cabecita no lo dejan en una posición y cuando te das cuenta ya se han movido de la posición inicial ya se han movido algo a los dos meses tres meses entonces estas cosas no se aprenden entonces es una capacidad de la que hablamos y la capacidad también es una serie de eventos que el estudiante debe de vivir las competencias son eventos que el niño vive construye usa en forma permanente no es un día se acuerda la profesora el otro día hace cualquier cosa no es así es permanente entonces le ayuda a desarrollar competencias insisto no se desarrolla en una sola sesión de ahí me olvido eso no es así entonces cuando hablamos de planificación retadora pues justamente hay que pensar en eso entonces a veces nos olvidamos a veces lo cotidiano nos hace perder la creatividad a veces el mundo entra en crisis para que luego tengamos la luz y podamos hacer una adecuada planificación pensando en nuestro grupo de estudiantes ese es el rol del docente pero si me preocupa muchísimo algo importante un punto de partida si no conozco el currículum ¿cómo planifico? esa es mi reflexión si no conozco la estructura del currículum ¿qué me dice el currículum? ¿qué plantea? ¿cómo luego planifico? ¿cómo quiero mejorar el aprendizaje? y eso vuelvo a insistir es una preocupación ministerial es una preocupación de las UGELES de las instituciones educativas que en este caso salida por el director y debería de ser una preocupación latente para quien brinda el servicio educativo que en este caso es con los ocientes entonces por favor en este tema de el PCI también habría que tomarse un tiempo ¿no? para ir conversando dialogando y poniéndonos de acuerdo institucional vuelvo a decir no es personal ni de buena voluntad es institucional y que realmente luego en las aulas se haga efectivo y el tema del trabajo colegiado va por ahí ¿no? que es la tercera actividad enfocadas en el desarrollo integral de los estudiantes el trabajo colegiado vital porque permite socializar el progreso de los aprendizajes desde mi propia experiencia bueno lamentablemente como no estaba normado en la institución donde yo trabajé nos permitían una vez al mes media jornada para sentarnos los colegas del grado y poder planificar evidentemente no lo terminamos pero teníamos que mostrar que habíamos avanzado nuestro subdirector con la finalidad y siempre era un viernes con la finalidad que el lunes y estuviera todo concluido nos repartíamos tareas pero a veces el tiempo se nos iba en compartir porque es necesario que los docentes puedan ir manifestando sus logros pero también su dificultad eso un poco responde a cómo están los estudiantes que no nos podemos mentir cuando tenemos resultados de aprendizajes a veces esas notas cuantitativas son frías entonces vas a poder comparar la sección A, la sección B, la sección C, D vas a poder comparar el primer grado con el de la mañana con el primer grado de la tarde etcétera de comparaciones y entonces hay un tan fondo y un porqué eso se desarrolla en el trabajo colegiado socializar el progreso de los estudiantes pero en base a evidencia o sea que el docente no solo te diga su experiencia sino que diga que está la evidencia a mi estudante le va bien en tal muestra su trabajo muestra un portafolio pero tenemos que también trabajar con evidencias luego también en base a los análisis del progreso de los estudiantes definir acciones comunes viendo nos miramos los docentes del tercer grado de primaria en una institución educativa donde no se está viendo bien en el área de comunicación entonces tenemos una problemática más o menos parecida más que menos entonces las estrategias podrían ser comunes y nos ayudamos de repente al tercer y cuarto grado de primaria también tienen resulta que claro con mayor o menor dificultad pero resulta que también ellos tienen el mismo problema entonces ellos no lo hacemos por grado lo hacemos por sí de repente es institucional entonces lo trabajamos de forma institucional pero siempre marcando las diferencias y particularidades que tienen los niños de acuerdo a sus edades pero lo importante es ver qué evidencia tengo cómo voy a poder en forma consensuada e institucional definir las estrategias que me van a ayudar a mejorar el desarrollo de las competencias en las áreas donde hay mayor dificultad entonces revisar y ajustar la planificación curricular va según el análisis del progreso de los estudiantes y es basado en las evidencias y justamente necesitamos tener en cuenta la etapa de desarrollo y características de los estudiantes hay una diferencia entre unos y otros de acuerdo a los grados y ciclos a los cuales los estudiantes pertenecen entonces en este bloque de semanas de gestión hay que aprovechar para la reflexión colegiada es importante y esta reflexión colegiada en base a evidencias vuelvo a insistir no todo es malo cuando hay buenas prácticas ese es justamente el que debemos de sacar el mayor provecho porque lo podemos replicar podemos preguntar a quien logró estos procesos con resultados óptimos que nos diga cómo lo hizo para nosotros poder en otras secciones replicar y hasta mejorar entonces producto de todo ello que estamos buscando fortalecer la comunidad educativa y mejorar los aprendizajes de los estudiantes en esa misma mirada de formular y ajustar estrategias ya en este caso para atender a estos estudiantes con barreras educativas tenemos que ir un poco mirando el tema de la evaluación y la evaluación no es punitiva la evaluación tiene esa mirada más de construcción y porque lo que busca es mejorar el aprendizaje tener la oportunidad de la docente de poder ver los resultados ¿no? de estos procesos y buscar las formas de que estos resultados mejoren pero esos resultados mejoran no por la voluntad y deseo del docente sino que tiene que mejorar su labor su estrategia sus recursos materiales sus actividades para que también mejorar los desempeños de los estudiantes entonces la institución y hablando de mejor de aprendizajes a nivel institucional se tiene que asegurar que la evaluación se enmarque en el enfoque formativo y considere como punto de partida orientador la práctica pedagógica y en la práctica pedagógica tenemos la planificación la conducción y mediación entonces ese es el punto de partida si la planificación no es la adecuada no responde al contexto no responde al diagnóstico no tome en cuenta los resultados ¿no? que tienen su grupo de estudiantes entonces no seguimos en la misma ¿no? ruta y no la mejoramos también tenemos que recoger y analizar evidencias de aprendizaje ¿no? con base de criterios de evaluación considerando información recopilada a través de diferentes fuentes ¿no? los informes que el docente hace de los progresos del estudiante el registro en CIAG evidencias de aprendizaje de los estudiantes ¿no? y considerar planes educativos personalizados en un caso existan y se implementen en la institución educativa porque justamente estamos atendiendo a estudiantes que requieren apoyo educativo entonces ese es un esfuerzo institucional ¿no? y luego también comunicar de forma oportuna y pertinente el progreso de aprendizaje avances dificultades de los estudiantes y las familias y aquí también a manera de reflexión producto de mi participación en fines de mayo en esta asistencia técnica que hubo con los especialistas de gestión pedagógica de todo el país ¿no? ahí revisando y viendo el tema de evaluación certificadora los docentes tienen que registrar ¿no? informes de progreso que esto quede registrado en institución y lamentablemente ¿no? lamentablemente este las estas este estos informes como están redactados no son los ideales ¿no? entonces el Ministerio de Educación tiene acceso al CIDA GIE EBR lo tiene ha descargado de cada región una muestra representativa de instituciones educativas con todos sus docentes y qué es lo que han registrado en el inicial y más de esa edad hemos encontrado docentes ¿no? que dicen que colocan frases que no tienen ningún sentido y las repiten para todos los estudiantes yo me pregunto si se hizo lo que realmente lleva a los padres de estudiantes y cosas tan insólitas ¿no? no trae cuadernos no atiende la clase todo es negativo y para todos sus 30 alumnos lo mismo me parece que es adecuado ese criterio ¿no? esa observación la valoración del aprendizaje y del progreso del aprendizaje y de la construcción de competencias de mi estudiante yo me pregunto y eso es preocupante pero así está registrado en el CIGI no nos podemos mentir es más EBR decidió compartir con cada región las evidencias digitales que se tienen yo también las tengo las he revisado porque realizamos quiero o no de forma conjunta con EBR porque los mensajes llegan al mismo público a ustedes estimados especialistas y seguro muchos de los que nos acompañan esta mañana han estado por Lima y sabrán que no estoy ni exagerando ni entiendo porque las evidencias están ahí ¿no? es preocupante entonces aquí también es un espacio en este bloque de semanas de gestión para que el director ¿no? promueva oriente ¿no? cómo realmente deberían ser si él no lo puede hacer porque el director no es que lo sepa todo podemos buscar aliados para ir viendo cómo realmente valorar el proceso de aprendizaje del estudiante que no solamente es colocarle ABC deberíamos tener la posibilidad de tener un cuaderno de campo no es un registro anedotario y no es que se le pida a la docente que escriba sobre los 30 alumnos por cada clase eso es un imposible humano pero si es un docente tutor de primaria y está todos los días con su grupo de alumnos cada día que tan solo pudiera tengo 30 alumnos pudiera escribir de 3 alumnos de 4 alumnos llegado el mes va a tener un panorama ¿no? más o menos de cómo los estudiantes van construyendo sus aprendizajes como cuáles son las dificultades cuáles son sus avances cuáles son sus logros y de aquellos que tienen más dificultad donde debería tener mayor anotación ¿para qué? para que cuando yo planifique algún tipo de estrategia tome en cuenta mis observaciones pero esa cultura esas formas de ir registrando todavía cuesta y un reflejo de eso o de no saber qué colocar es justamente lo que hemos encontrado lamentablemente en todas las regiones del país en todas sin excepción sin excepción entonces es un motivo de reflexión con ustedes y de recomendación para los directores ¿no? de buscar qué mejorar porque no sé qué le estamos diciendo al padre de familia al padre de familia ¿qué le significa un A, B, C, A, D? ¿qué le significa al estudiante? ¿no? entonces en eso es un tema que todavía nos falta seguir trabajando entonces a mí cuando vemos ¿no? la evaluación para el aprendizaje todo lo que le he ido mencionando tiene una finalidad formativa ¿no? porque necesita retroalimentar al estudiante para reflexionar sobre todo ese proceso que él vive y que sea capaz de reconocer su fortaleza dificultad necesidad que tiene y en consecuencia gestiona ese aprendizaje de manera autónoma complicado ¿no? eso se puede hacer ¿no? a los niños a veces sobre todo a los niños que entran en el mundo de lector te das cuenta ¿no? cuando un niño llega dice profesora ya entendí lo que decía en tal cartel y es una gran alegría porque es como que ve la luz ¿no? y dice ya entendí siempre lo miraba pero ya lo entendí con eso él te reconoce que antes no lo entendía que tenía dificultad o que no entendía algunas palabras muchas cosas miren de una simple frase podría haber sin embargo a veces nos dejamos pasar o cuando viene un estudiante está resolviendo un problema ¿no? ya hizo su razonamiento todos sus procesos su estrategia llega finalmente a la operación y el niño en ese proceso está bien pero se olvidó que llevaba una cantidad solo esto y hace que definitivamente su resultado no sea correcto ¿qué hace una maestra? sin reflexionar en el proceso le pone una X pero si antes yo le hago reflexionar y le digo mira esto está bien esto de aquí también está bien pero este tema de resultados te faltó solo eso te olvidaste tómalo en cuenta entonces si tú haces solo esa pequeña observación al estudiante creo que vas a empezar a que el niño se vaya dando cuenta dónde están sus dificultades y luego él también en la siguiente ocasión se dé cuenta ah no me voy a olvidar son cosas que van marcando los estudiantes bueno yo le estoy hablando desde mi experiencia de docente primaria he trabajado años con niños de primer y segundo grado en estas construcciones entonces pero de acuerdo a las características y edades también tiene que haber esa posibilidad entonces es más difícil en un niño de 6 años 7 años pasar por esto pero lo puede hacer en sus palabras cortas y un jovencito un adolescente en segunda edad va a tener mayor posibilidad pero tenemos que diferenciar que la evaluación del aprendizaje con finalidad formativa va más por el lado del estudiante del estudiante y no del docente no es que el docente pues no ponga ABC sino de que el estudiante sepa realmente lo que está construyendo y cómo lo está haciendo mientras que la evaluación del aprendizaje con finalidad certificadora está puntualmente para ver en qué nivel de lobo está el estudiante en una competencia porque acuérdense que ahora la evaluación es por competencia en el escolar tenemos la resolución ministerial de asistía de México igual a 0 la resolución viceministerial 048 que estoy compartiendo hoy con ustedes que modifica la 090 la resolución viceministerial 090 que las dos son de evaluación se complementa y te habla de eso de que la evaluación es por competencias y de acuerdo hasta un momento específico y de acuerdo a lo establecido por el docente según las necesidades del estudiante pero también institucional entonces la institución dirá si se organizan por trimestre trimestre semestre por mes eso es independiente esa es la posibilidad y la potestad que tiene la institución pero no es mandatoria porque la institución cuando toma esa decisión es de forma conjunta con los docentes y entonces esa es la evaluación de aprendizaje con finalidad certificadora saber en la competencia de matemática cuánto obtiene al llevar al trimestre que es muy distinta a la finalidad formativa que más el día a día para ir reflexionando con el estudiante cuáles son esos avances que él va obteniendo y ese es un trabajo permanente en el tema de mediación de aprendizajes que ese es un rol propiamente del docente que va por el acompañamiento planificado con la finalidad de que estos procesos favorezcan al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes el docente está permanentemente en el aula no es que se va fuera de ella solamente que si yo docente previamente he ido anotando algunas evidencias de estos progresos de estas dificultades de mis estudiantes en mis siguientes sesiones pues yo ya tengo a estos dos niños tres niños que necesitan que yo priorice en el acompañamiento porque tienen mayor dificultad porque todavía les cuestan algunos procesos y por eso se habla de mediación de aprendizaje a diferencia de trabajar para todos en el grupo total a todos se les acompaña pero priorizo aquellos que tienen estas barreras educativas y que necesito yo irlos apoyando que se sientan seguros para que sigan en esa línea de ir creciendo de ir mejorando superando dificultades entonces eso es atender y apoyar de manera diferenciada y oportuna de acordar las características que tienen los estudiantes que esta puede ser culturales lingüísticas que puede haber fortalezas también que se destacan o barreras de aprendizaje cuando hablamos de acompañamiento estas se pueden incluir después del horario regular si es necesario y posible se cuenta con recursos para estructurarlos sobre todo en el caso de los estudiantes que no hayan logrado el aprendizaje mínimo esperado entonces traducir si un estudiante terminó el primer bimestre cuando ya obtuvo su evaluación certificadora su evaluación del bimestre lo tenemos en el nivel de inicio con una c entonces deberíamos ya de ir pensando cómo hacemos este acompañamiento si si hay esa posibilidad y es un acuerdo institucional porque los docentes lo han aceptado y va a ser fuera del horario regular debería de estar en el reglamento interno eso si es importante estimados especialistas recomendar a los directores toda actividad fuera de la jornada laboral con estudiantes porque son menores de edad debería estar respaldado con algún documento institucional de la única manera que un docente se respalde es que esto sea un acuerdo institucional registrado en el reglamento interno por ejemplo en el reglamento interno podría decir que concluido el bimestre o quimestre como esté organizada la bimestre esta distribución de tiempo con fines evaluatorios en la institución educativa los estudiantes que se encuentren en el nivel de inicio recibirán clases o tendrán el servicio de acompañamiento de parte de sus docentes fuera de la jornada laboral y especifican ahí serán cinco veces tres veces las jornadas serán de dos horas de tres horas todo eso debería estar bien escrito en el reglamento interno y una de las pautas que también dice con autorización expresa del paro de familia miren no solamente es una cuestión de organización de la institución implica más allá a la familia no tienes que involucrar a la familia porque ese esfuerzo que hace el docente si sería el caso de trabajar fuera de su jornada laboral con un menor de edad está asumiendo la responsabilidad de ese menor de edad la institución también entonces el padre de familia tiene que autorizar tiene que autorizar y todo ello debería de figurar en el reglamento interno y también si la institución de acuerdo a sus posibilidades y recursos establece ese acompañamiento en el nivel primer y secundaria podría ser esta presencial o no presencial aún si esta no es presencial igual debería tener la autorización del padre de familia y figurar en el reglamento interno porque vas a convocar a estas jornadas quizás fuera de tu jornada digamos que un docente se va a comunicar con el alumno a las 4 de la tarde o 3 de la tarde sería imposible que un profesor llame a las 7 de la noche a su estudiante eso debería estar reglamentado en el reglamento interno el padre de familia debería de saber a través de qué medio va a ser por un correo electrónico una plataforma va a ser a través del teléfono cómo va a ser también debería estar reglamentado porque dirán que me estoy yendo a los extremos pero es la única manera de evitar malos entendidos falsas acusaciones o también al revés que se aprecian a situaciones no deseables que afecten y generen al estudiante entonces para ambos lados nos curamos en salud y lo establecemos clave y preciso en el reglamento interno entonces tiene que figurar si va a haber estos acompañamientos fuera de la jornada si es presencial o no presencial en el reglamento interno con todos los detalles y precisión justo ayer teníamos esta gran experiencia que va a vivir el ministerio de educación esta vez con los psicólogos que hacen su ser un por primera vez en el país a todas partes de mi país van a ir los estudiantes de psicología que hacen su ser un año de práctica profesional yo he estado capacitándolos a ellos y en dos grupos y previo a eso escuchaba antes que yo ingrese estaba hablando de una psicóloga del equipo de convivencia y contaba un caso un caso así pequeñito para que nos pongamos también en las situaciones a las que a veces también se ven inmersos los profesionales como estos son profesionales jóvenes que van a tener su experiencia en una institución en el que le hemos ido hablando cómo se organiza cómo se ven de conducir con los estudiantes es un mundo nuevo pueden tener muy buenas intenciones un buen profesional pero también cómo conducirse en una institución educativa hasta de atender de prestar atención con puertas abiertas cosa que les había dicho en las recomendaciones que se ha prohibido y cuáles son las responsabilidades de un personal en el sector público en otras asistencias técnicas que hemos hablado entonces me quedo puntual en este ejemplo que justo lo quiero compartir con ustedes un estudiante de secundaria se quedó sin su pasaje bueno eso fue el argumento de la niña de primera y secundaria entonces ya pasaban la hora de salida y un docente estaba terminando acomodar sus cosas revisando algunas cosas entonces ya había terminado la jornada digamos que a la una de la tarde se terminó la jornada de la mañana ya no se atendía a la tarde y este estudiante era como a las dos se le acercó al profesor y le pidió que por favor si le podría facilitar un sol para retornar a su casa porque como lo tenía lo había perdido el profesor ¿no? en un acto de buena fe y buena voluntad sin pensar en las consecuencias le dio el sol a esa niña y la niña fue a su casa entonces resulta pues que el papá preguntó ¿no? cómo había llegado la niña le contó todo y el padre denunciaba al docente lo quería denunciar de por qué le daba dinero a su hija miren una situación por eso le pongo lo que dice el extrema esta es una situación extrema que en un acto casi sin pensar bueno le puedo dar un sol la conozco en mi estudiante y tiene que ir a su casa ¿no? le dio un sol pero nunca pensó en la reacción inversa ¿no? y te voy a denunciar entonces en esta situación le ponía ¿no? a estos psicólogos ¿qué hacer? ¿cómo se realmente se debió actuar? no está mal dale el sol pero lo mejor hubiera sido llamar al padre de familia recriminando ¿no? que primero ya había terminado la hora no, le salía más de una hora ya se había pasado segundo indicarle que venga a recoger a su hija porque no tiene pasaje a veces por no reflexionar en nuestras acciones y actuar rápidamente podemos crear estas situaciones entonces es delicado trabajar con estudiantes fuera de jornada por eso vuelvo a insistir si eso ocurre en alguna institución de su jurisdicción y no está en su reglamento interno pues puede traer algún tipo de malentendido o situaciones no esperadas o situaciones que pongan en peligro el bienestar y la integridad de los estudiantes por eso vuelvo a insistir es importante que figure en el reglamento interno con eso quería terminar esta parte en el tema este es el tercer tema que está enfocado nuevamente al desarrollo integral de los estudiantes en el tema del bienestar socioemocional en general el tema de la institución debe dar el acompañamiento socio afectivo cognitivo continuo porque necesitamos establecer este vínculo afectivo y dar el soporte a las necesidades personales sociales de aprendizaje identificadas y manifestadas por los estudiantes y su familia cada estudiante pertenece a una familia pueden pasar una serie de situaciones no es que nos vamos a involucrar en ellas pero si tenemos que por lo menos tener una ficha para ver con el estudiante con quien vive cuál es su situación familiar si nos quiere contar o compartir y ver cómo de alguna manera le prestamos atención en aquellas situaciones dentro de lo que nos corresponde como institución como docente tutor y no nos excedemos de ella por eso vuelvo a insistir miren cómo una situación de atención se puede convertir en una situación extrema entonces hay que ser muy cuidadoso ¿no? y otra vez nosotros no solucionamos los problemas laborales sociales de enfermedades de un miembro de la familia o del propio estudiante nosotros podemos ser vínculo para poder atenuar algunas no de solución porque no está en nuestras manos nosotros brindamos el servicio educativo pero no por ello le damos la espalda a situaciones que tiene un estudiante el padre enfermo el papá está en el trabajo y no tiene cómo de repente alimentarse no tiene sus materiales está en situación de abandono está expuesto al peligro entonces esas son situaciones de que hay otras entidades que se van a hacer cargo pero hay que comunicar eso es brindar ¿no? hacer acompañamiento permanente ¿no? y que sobre todo en ese espacio de confianza de respeto que es el vínculo afectivo se podría dar con esa finalidad además se recomienda que desde la tutoría y orientación educativa ¿no? se realice el diagnóstico y necesidad justamente les hablaba de esta ficha ¿no? con la finalidad tenía una mirada de mi grupo de estudiantes yo como docente tutor pero luego esos tutores en su conjunto para ver cómo está la institución educativa porque acuérdense que aquí hablamos de actividades institucionales así mismo también ¿no? para los estudiantes en situación de riesgo ¿no? que están que por alguna situación también ¿no? que viven o que atraviesan podrían estar ¿no? en quizás interrumpir los estudios entonces ¿qué estrategias vamos a emplear para darle soporte ¿no? la cantidad de veces y de oportunidades de eso no me cansaré de decir no es que le das una oportunidad y dos la cantidad de veces que son necesarias porque muchas veces los resultados que esperamos de ellos no van a ser los ideales no es porque ellos no quieren sino se presentan situaciones que están viviendo y que tenemos que ser conscientes si yo no tengo una ficha y yo no he hecho un diagnóstico entonces ¿cómo atiendo a mi alumno? entonces por ahí también esa recomendación que tiene que ser institucional y luego también ¿no? esas estrategias interinstitucionales para justamente apoyar a estos alumnos que tienen alguna situación que van a impedir que ellos continúen en el sistema educativo por un tema social familiar de enfermedad entonces buscar estos aliados ¿no? esos apoyos fuera de la institución y para atender a este grupo de estudiantes tenemos ¿no? un primer recurso alerta escuela que todo eso lo conocen los directores ¿no? que están brindando sobre todo para aquellos estudiantes que faltan mucho reiteradas tardanzas y sabemos ¿no? ya tenemos ya las alertas y qué estamos haciendo qué vamos promoviendo ¿no? en el entorno de la familia con el personal docente con el comité de gestión del bienestar que podemos ir viendo y haciendo por ellos y luego las orientaciones pedagógicas que estoy compartiendo como si yo en cada creo asistencia técnica en semanas de que yo siempre comparto y nuevamente por si alguno no lo tiene y sobre todo no lo han revisado ¿quién? ustedes especialistas que conversan con directores y los directores para que conversen con sus docentes las orientaciones pedagógicas para estos temas a nivel inicial y medio secundario hay tres guías que tienen muchos años ya pues antes del 2000 que sin embargo siguen siendo útiles porque las situaciones no son de este año es algo recurrente que tenemos ¿no? y que tenemos que atender para este grupo de estudiantes y asimismo orientaciones generales para docentes en el acompañamiento socio-afectivo-cognitivo que también las que reingresan al servicio educativo también estoy compartiendo una guía con ustedes porque ellos necesitan ¿no? una atención diferenciada sobre todo en el momento que están reinsaltando porque a veces son mayores en un año o dos años a veces se sienten limitados un poquito postergados un poco tímidos para volver a retomar ¿no? con sus pares pues son sus compañeros ¿no? los estudiantes de su grado entonces hay algunas estrategias que podemos trabajar con ellos y también estoy compartiendo una guía con el tema de las familias aquí lo que buscamos es que sean pasibles ellos de tener conocimiento de recibir ¿no? una rendición de cuentas que el padre de familia o las familias no solamente sean llamadas a la institución solo para solicitarles algo ellos también tienen derecho a que se les comunique cómo están los niveles del orden de aprendizaje de los estudiantes cuáles son las barreras educativas identificadas no solo el de sus hijos sino en general institucional porque tenemos que también comprometerlos ¿no? hay algunos pares de familia o familias que apoyan a otras familias en buenas prácticas si tiene que mencionar cómo están los avances de la implementación del PAC lo que le habíamos visto ¿no? en un determinado momento en la actividad de la hoja de ruta cuántas actividades se han realizado porque no se han hecho qué dificultades han tenido también es necesario que conozcan la necesidad de la institución educativa o del programa educativo cuáles son ¿no? estas propuestas de participación para el año y lo que queda del año en este segundo semestre y luego también implementar esas propuestas de participación en acciones reales van a hacer jornada de limpieza retiro de escombros pintado de pared habilitar los servicios higiénicos por ir mencionando alguna actividad ¿no? que es necesaria contar con los pares de familia y entonces nos ponemos de acuerdo planificamos las actividades y las realizamos hasta que no se quede solamente en planificación también hacer una revisión de cuentas parcial con todo lo que tiene que ver ¿no? con los recursos económicos y eso va por recursos propios por los recursos de APAPA por los recursos provistos por el sector como por ejemplo el mantenimiento preventivo las donaciones o cualquier otra ¿no? situación en la que haya ingreso de dinero en la institución educativa y cómo se ha hecho también uso de esto ¿no? y es necesario que las familias tengan conocimiento y lo más importante no solamente saber de dónde se proviene este dinero sino también cómo se gasta cómo se ha invertido y eso también ¿no? sobre todo en lo que son recursos propios de la institución o los de APAPA se tienen que hacer de acuerdo a la norma vigente porque marco normativo para ello y los del sector no solamente pasan por un marco vigente sino también tienen por sistemas que hacer estas rendiciones de cuenta ¿no? y para ello el comité de gestión del bienestar y el comité de gestión de condiciones operativas deberían de trabajar de la mano para este para estas actividades también lo que buscamos es que la familia se involucre activamente en la educación de sus hijos ¿no? entonces ahí necesitamos que cuando ellos se involucran cuando hay una participación más activa podemos ver como consecuencia que aumenta la asistencia de las clases disminuye la introducción del estudio se aviva en ellos la motivación para aprender se sienten más satisfechos con la escuela disminuye los comportamientos violentos porque tienen a la familia de forma activa ¿no? trabajando acompañándolos en diferentes momentos ¿no? la familia se involucrándose en este acompañamiento sus hijos y hay muy buenas experiencias de instituciones educativas que tienen ¿no? esta forma de trabajo lo ideal sería que todas pudieran ¿no? realizar lo mismo entonces es vital que las familias sean convocadas pero que éstas sean programadas que haya un objetivo una finalidad que las estrategias que van a emplear estén bien claras solo así se invitan a las familias porque cuando hay desorganización no tiene un objetivo claro a veces los padres de familia ven las actividades como una pérdida de tiempo y eso hay que tener mucho cuidado dentro de las responsabilidades de acuerdo a la resolución del 150 escolar tiene que brindar técnica y capacitación de manera diferenciada según las necesidades de las instituciones educativas sobre todo en temas formativos como está en la hoja de la ropa que les solicita realizar ¿no? como parte de su responsabilidad las acciones de monitoreo y principalmente ver si las familias y los estudiantes están involucrados en estos procesos de participación en la elaboración de instrumentos de gestión la UGEL debe recibir las hojas de la ruta con antelación ya se lo habíamos mencionado y cuando lleguen a las instituciones corroborar que está realmente esta y Liz estás teniendo problemas con tu audio en este momento ¿se me puede oír por favor? ahora sí se está escuchando se había perdido el audio bien gracias gracias bien evaluar decía la solicitud presentada por las instituciones no solicitando las actividades no presenciales sin asistir a la institución educativa les corresponde a ustedes aceptarlas o no y hacer una comunicación oficial formal a través de oficio u otros documentos similar brindar el tema de retroalimentación con estas visitas incontinadas hacer el monitor y seguimiento del desarrollo de esta semana en las instituciones educativas que ustedes focalicen o como se organizen de acuerdo a su contexto y realidad y en coordinación con las direcciones regionales los gobiernos locales podrían realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones desarrolladas en la presente norma técnica ideal sería no contar con apoyo para que ustedes puedan realizar su función porque a veces no solamente es cuestión de personas sino también que necesitan recursos para realizar estas actividades para la institución educativa o programa educativo implementar de forma adecuada estas acciones a través de la hoja de ruta y lo que estamos buscando es una mejora continua de la gestión escolar mantener la información de estas actividades para poderlas también en caso de la instancia de gestión descentralizada sobre todo en esta información los logros y productos obtenidos en este segundo bloque de semanas de gestión que es una responsabilidad del director remitir la hoja de ruta con la lista de necesidades de capacitación para fortalecer a sus docentes principalmente y también desarrollar el trabajo colegiado tomando en cuenta la actividad vital importante y crucial que es el análisis del reporte del progreso de desarrollo de competencia de los estudiantes identificadas en el diagnóstico institucional y que a lo largo de toda esta asistencia técnica esta presentación lo hemos ido reiterando una y otra vez estos comités los tres también juegan un rol en las diferentes actividades como ustedes ya lo han visto entonces rápidamente aquí quizás es importante que este comité de gestión de condiciones operativas no tenga algún instrumento de recojo de información o alguno u otros para que se presente la evidencia si realmente el plan de gestión de riesgo el inventario y la distribución de recursos materiales y condiciones de seguridad y bioseguridad se han dado de forma oportuna pertinente de acuerdo a los marcos normativos que puede elaborar un reporte o resume el avance del cumplimiento de actividades planificadas en el pacto documento de gestión que no se comunique logros y dificultades también reportar los incidentes sobre afectación o exposición ante algún peligro o emergencia o desastre actualizar la información y los sistemas informáticos referidos a la gestión de condiciones operativas principalmente el CIAGIE entre otros supervisar el funcionamiento si en un caso la institución tuviera estos servicios de kiojo cafeterías concedores para ver la calidad del servicio que se brinda rendir cuentas sobre los recursos financieros obtenidos a la institución ante el CONEI ante la comunidad educativa ante el UG y al corte temporal correspondiente lo que quiere decir que la rendición de cuentas no solamente es a las familias la comunidad educativa también a las otras instancias el comité de gestión pedagógica principalmente sus actividades es la información y la generación de evidencia en estos planes educativos ambientales el tema del plan lector el interaprendizaje y la participación voluntaria de los estudiantes en concursos cómo se están brindando las estrategias para atender a estos estudiantes con barreras educativas a las acciones formativas para el desarrollo de competencias profesionales de los docentes hemos tenido aliados hemos realizado un taller algún evento que los fortalezca si ha trabajado algún taller o asistencia técnica con los docentes para el uso pedagógico de los recursos y materiales educativos con los que tiene y dispone la institución educativa luego también organizar el trabajo colegiado con el tema de planificación de acuerdo a nivel grado área según cómo se organiza la institución y qué compromisos de mejora van a realizar al respecto y la evaluación de resultados que se va a considerar en el bloque de cierre asimismo organizar y revisar el trabajo colegiado para la revisión de estrategias de atención de estos estudiantes con riesgo académico o necesidades educativas especiales supervisar acciones de recuperación pedagógica tomando en cuenta la atención a la diversidad como vuelvo a mencionar debería de estar en el reglamento interno todos los detalles y el comité de gestión pedagógica tiene la potestad de poder realizar estas acciones de monitoreo de acompañamiento a estos docentes que realizan esta actividad acuérdense que todos los comités lo lidera el director de la institución educativa y para el comité de gestión del bienestar el recojo de información y generación de evidencia para todas estas acciones de gestión de la convivencia estelar y las acciones de prevención que lo que buscamos es disminuir la violencia contra todo niño y niña adolescente las acciones también de tutoría y no olvidar las acciones de las brigadas de la comunidad educativa son ocho brigadas estas brigadas están implementando están trabajando y necesitamos saber que a este semestre cómo está yendo toda esta labor porque ellos también tienen una serie de actividades a lo largo del año organizan el trabajo colegiado para ver el reajuste de los movimientos de la gestión de la convivencia escolar también la atención de la violencia contra niños y niñas al ver el tema de protocolos esta información debe ser considerada en los compromisos de mejora y evaluación de los resultados de lo que decía no sé qué quiere decir si yo reajusto un documento de tener un compromiso para mejorar justamente por eso lo reajusto y poder luego en el bloque de cierre de este fin de año escolar podamos poder ver nuestros resultados también organizar el trabajo colegiado pero puntualmente para temas de tutoría y convivencia escolar asimismo monitorear las acciones de prevención y atención oportuna de casos de violencia según los protocolos establecidos y en coordinación con actores de la comunidad educativa según corresponda el monitoreo de las acciones de prevención y atención oportuna van desde el registro hasta el cierre de casos también organizar y revisar el trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje aquí puntualmente para hacer el seguimiento de acciones de tutoría orientación educativa y convivencia escolar con los tutores docentes auxiliares de educación y actores socioeducativos en este caso podrían ser los psicólogos en caso de institución lo tuviera entonces con esto estoy dando por terminada esta parte de la presentación y como les había mencionado vamos a concluir todavía con algo que les había mencionado que considero que podría ser un aporte para la labor que van a ustedes a realizar en esta acción de monitoreo en su rol de especialistas esta es una ficha de monitoreo de la implementación del segundo bloque de semanas de gestión en su estructura tiene los datos generales los datos del especialista los datos del directivo monitoreado y los ítems que proponemos para que ustedes puedan en esta visita podrían ir verificando ahí tenemos las evidencias que se podrían solicitar y recomendaciones que podrían no surgir si no existieran estas evidencias va por el tema de la planificación de las actividades para este segundo bloque de semanas de gestión si la institución ha remitido la hoja de ruta si hay evidencias que la comunidad educativa conoce estas actividades de segundo bloque de semanas de gestión si los integrantes que conforman los comités de gestión escolar y sus respectivas funciones están incorporadas en el reglamento interno es importante este ítem 4 porque es parte del reglamento interno que se ha ido mencionando y recomendando también entre otros elementos que debería de tener entonces eso sí es valioso porque cada año estos miembros de los comités cambian los integrantes entonces cada año también el reglamento interno se actualiza y luego si convoca delega perdón convoca organiza y delega tareas o actividades de los integrantes del comité de gestión escolar los comités a libre albedrío hacen actividades o acompañan actividades sino que están organizados lo mismo también si lidera y dirige la interpretación del desarrollo de las prácticas de gestión y los comités de gestión escolar acuérdense que el comité de condiciones operativas es el que promueve las prácticas de gestión de compromiso de gestión escolar número 3 de gestión pedagógica el compromiso de gestión número 4 y el comité de gestión del bienestar y el compromiso de gestión número 5 y esas se hacen a través de actividades que deberían estar en el PAD así también las actividades de los tres comités que cada uno implementa sus funciones a través de actividades esas tienen el PAD pues como evidencia ven PAD 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 y PAD entonces es un documento que van a revisar bastante va a ser el reglamento interno y el PAD asimismo también registra las actividades del equipo responsable de la actualización del documento de gestión o instrumentos de gestión recuerden que en el mes de marzo se tenía que elaborar o actualizar se viene implementando hasta julio y tenemos que ver qué es lo que se han hecho a lo largo de estos meses este equipo y entonces ahí por lo menos ver alguna evidencia también la planificación de actividades para asegurar la participación de las familias en la remisión de cuentas y también para la participación en actividades de bienestar socioemocional de los estudiantes entonces ahí hay 12 ítems podrían haber más los comparto un Word porque es un documento flexible que se debe de adecuar a la realidad de cada una de las jurisdicciones o UGEL ustedes conocen mejor que nadie a su jurisdicción podrían haber variantes entonces por eso lo estamos compartiendo con ustedes la manera de documento de trabajo flexible y que ustedes podrían modificar ¿con qué finalidad? porque también dice ¿y qué hacemos? ¿dónde lo registramos en la ficha de monitoreo? es lo que normalmente preguntan la pregunta debería ser ¿qué hago con la información que tengo? entonces un segundo trabajo para las UGEL va a ser sistematizar los ítems ¿no? cuántos sí cuántos no dónde está la mayor dificultad resulta que tenemos ¿no? visitamos todas las UGEL perdón a ver la voy a poner para no la UGEL Chancha Mayo visitó 50 colegios entonces tiene 50 fichas y en el ITEN 4 40 instituciones no tienen registrados los comités de gestión escolar ni sus funciones en el reglamento interno eso ya me está diciendo me está dando una alerta que en la UGEL Chancha Mayo tiene ciencia técnica sobre la elaboración del reglamento interno porque hay elementos que no están considerando o no está actualizado entonces para eso me sigue ¿no? entonces con esa finalidad entonces tenemos que sacarle mayor provecho si las los comités no conocen sus funciones no implementan actividades ¿qué me está diciendo? que necesito dar soporte ¿no? a las funciones de los comités de gestión escolar con esa finalidad más que dónde ¿no? dónde lo registro es qué utilidad le doy a la información y cómo luego lo atiendo ¿no? eso es lo que quería compartir con ustedes estimados que nos acompañan esta mañana seguramente después de este espacio nos vamos a tomar unos minutos para luego responder algunas inquietudes que gracias muy bien ahora doy un pase a Liz para que pueda tener las consultas que se formularon en el chat Liz adelante ya listo ahora si lo que quería leer eran las preguntas veo claro aquí surge un tema que siempre lo sacamos los especialistas y que es bueno este digamos ponerlo en claro a ver tenemos una resolución ministerial 153 del año 2023 que ha sido firmada por aquel entonces ministro o ministro de aquel entonces y que ha pasado por todas las direcciones y áreas legales del ministerio de educación esa norma no atenta contra ningún derecho laboral de los docentes a esta dirección no le corresponde dar esta explicación pero si es bueno que lo sepan entonces partimos de ahí que eso es lo que debería quedar clarísimo con ustedes estimados especialistas que son los que implementan las normas o sea que se cumplan una resolución ministerial creo que no es discutible ¿no? jurídicamente para nosotros en este caso los directores que simplemente no cumplen porque es mandatorio y la reflexión va por eso de que esta resolución no afecta otra cosa otro punto de partida en la ley general de la reforma magisterial dice que el docente tiene 60 días de evaluación 60 días no dice 70 80 están fijados como 60 días lo que implícito dice que el resto son su jornada laboral pero ¿qué sucede? en el artículo 147 ¿no? como que ha quedado abierto ambiguo donde da la posibilidad en apariencia ¿no? el docente puede hacer sus labores de este lugar bueno pero no lo dice así con exactitud ¿no? dice que desarrollan sus actividades sin asistir al centro educativo salvo ¿no? dice salvo que eh le programen actividades donde tiene que participar en un caso que no lo haga procede el descuento entonces al haber una norma donde toma esos días pues son días laborables y esto es algo que ya viene ocurriendo hace como tres años no es si no es el primer año y ustedes los especialistas que es lo que más me preocupa deberían de tenerlo claro porque si ustedes no lo tienen claro como luego sustentan con los directores no podemos hacer que la costumbre se convierta en ley ¿quién les habla? yo estoy 25 años en una institución educativa y los 25 años en esa época estimados los pasaron en mi hogar sabbo que mi director me llamase eso era así no existía la 153 pero tampoco nada me impedía ¿no? de asistir si mi director me decía veo una capacitación o el auge le está llamando lo tenía que hacer porque eso es lo que dice la ley pero ahora tenemos otra si dicen que es de menor rango pero son mandatorias ¿no? de repente las leyes buscan actualizar la ley de la reforma magisterial y la norma de gestión ¿no? gestión escolar todavía no existía entonces se dan cuenta que hay un tema de normas yo no soy abogada pero lo que sí me queda clarísimo porque nos hemos reunido por este tema es que nunca el Ministerio de Educación sacaría una norma que atende contra la labor eso debería quedarnos claro y finalmente ¿no? ¿qué es lo que estamos buscando todos? estimados deberíamos pensar en los docentes en su bienestar en su descanso ya están establecidos por la norma sus 60 días que nadie lo discute y no estamos pensando en nuestros estudiantes cómo estamos ¿no? yo solamente quiero dejarlo ahí a la reflexión si hay una precisión una situación en la que crean que está vulnerado y no debería ser el especialista disculpen que se sienta vulnerado tendrían que ser los docentes los que podrían hacer este tipo de reclamo lleguemos a la instancia que corresponde que es desarrollo docente que tiene que ver con la ley de la reforma magisterial no esta dirección de gestión escolar eso también quería precisar porque el año pasado tuvimos varios expedientes hemos tenido llamadas de teléfono hemos tenido consultas por intermedio de los correos electrónicos entonces también las consultas a quien corresponde nosotros somos la dirección de gestión escolar vemos las actividades que como tal funcionen en institución buscando dos cosas mejoras de aprendizaje y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y esa es nuestra prioridad a través de los compromisos a través de los comités a través de las dimensiones que trabajamos en la gestión escolar a través de los instrumentos y a través de estos espacios que son las semanas de gestión entonces eso lo quería decir luego también preguntan si una DRE puede generar congresos internacionales a las instituciones técnicas virtuales si la UGEL puede convocar un día dos días es libre porque la norma no dice está prohibido eso va a depender de la UGEL que tanto quiera realmente buscar el bienestar de sus estudiantes que están en su jurisdicción yo he hecho un llamado a responder algo se puede llamar en un control horario sobre todo a los directores tiene su jornada de 40 horas ¿por qué tenemos que no ser nosotros mismos los que estemos creando estas situaciones problemáticas lejos de reflexionar de mirarnos cómo estamos y qué hacemos por mejorar yo me pregunto ¿por qué no le damos la oportunidad a la escuela de mirarse de reflexionar de buscar esos espacios para mejorar si no hacemos eso si no le damos la oportunidad luego cómo después esos resultados ¿no? que no son nada alentadores nos van a seguir un año otro año y otro donde pareciera que nuestros esfuerzos no están dando resultados y creo que mi reflexión va por ahí entonces yo les pido por favor una vez más en el criterio en los buqueles pueden hacer el sistema de clínica vital que bueno háganlo pero bueno fuera de la jornada pues los docentes podrán estar en sus hogares cómodamente podrán hacer los que tal les despacio que almuerce de 4 a 6 un par de horas podría ser no hacerlo los 9 días no hacer 5 días sino realmente que van a atender y con el tema de las leyes tienen esa posibilidad ¿no? la norma no prohíbe solo recomienda solo recomiendo ¿no? ¿cómo sustentamos luego que los docentes tienen un marco normativo que es una resolución ministerial donde dice que deberían de estar en forma presencial en la institución donde luego contraviene el ADRE con otra actividad donde contraviene el AUGEL con otra actividad entonces ahí hay una situación creo que más legal que generar espacios de reflexión entonces por ahí va mi también mi reflexión con el tema del 23 de junio si es feriado acabo de constatar de que es así es un periodo entonces tenemos 8 días ya no tenemos 9 días entonces tendremos que reajustar nuestras actividades y priorizar cuáles son las más necesarias y como les decía en el ejemplo que yo compartí tendrían que priorizar cuáles son las actividades que necesita si o si la institución y cuál no entonces eso queda a criterio de la institución lo que nosotros dentro del marco normativo tenemos planteado cuatro temas y esos cuatro temas sí o sí a través de actividades deberían de implementarse están relacionados a la actualización de la conformación del CONEI o cualquier a la PAPA o los comités de gestión escolar al tema de la actualización de los instrumentos de gestión a la atención de estudiantes en las programaciones anuales el tema de evaluación y en la atención a las pandemias con esos cuatro temas se cumple lo establecido en el marco normativo y lo otro queda para que la institución de acuerdo a sus necesidades lo organice también preguntaban si la UGEL puede convocar a instituciones unidocentes si es una forma en la que realmente van a trabajar y hay una posibilidad de que ellos no les afecte podría ser porque igual van a trabajar sobre todo esas excepciones para las unidocentes por la distancia por lo alejado entonces llegan al distrito a la zona urbana se reúnen ahí los directores dos, tres como grupo de repente lo organiza la UGEL está bien no hay dificultad entonces el primer paso es que la UGEL les autorice a realizar su semana de gestión sin asistir a la institución esa es la primera cosa que debería cumplir y lo segundo es cómo se organiza vuelvo a insistir solamente con este con este tema estimado ya para cerrar se repite y se repite el artículo 147 vuelvo a insistir no lean una parte del artículo lean todo el artículo y hagamos una buena conclusión de lectura de lo que dice de lo que dice por favor solamente insisto en esto y a esta dirección vuelvo a insistir no le corresponde responder lo único que yo voy a establecer y que quiere claro y el tema que dice Sanje es que no haríamos una norma que atente contra los derechos de los docentes por favor los docentes tienen 60 días de vacaciones pagadas los únicos profesionales en el país que tienen ese tipo de vacaciones que es enero y febrero establecido en la ley de lo demás no dice es solo que hay una coincidencia con las vacaciones intermedias hasta ahí no existía la dirección de gestión escolar no hablábamos de gestión escolar por eso le ha dado una línea de tiempo en las normas pero esta resolución ministerial ha sido firmado por desarrollo docente ha pasado por los equipos de áreas legales no solo de las direcciones porque lo firmaron el ministro entonces por favor ustedes los especialistas que son nuestros jorceos pueden estar actuando como si fueran docentes como si fueran directores por favor ubíquense en qué rol están ustedes y si hay dudas porque podrían surgir dudas porque no tienen claridad a quien le hacen la consulta es a desarrollo docente porque esa es la dirección que le corresponde absorber dudas sobre la asistencia de docentes a cumplir su labor estimados eso es lo que yo puedo decir y con esto estoy dando por cerrado esta asistencia técnica como siempre es un gusto poder compartir con ustedes que los mensajes bien claros y pertinentes a los directores que los materiales que hemos compartido esta mañana también le quiere son varios en Google otros son textos que están en PDF que son buenos para la lectura para ir mejorando nuestra gestión dentro de la institución educativa muchísimas gracias y que tengan ustedes un bonito día Ministerio de Educación Ponle punche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú oído que son los que nos han